Además, vamos a poder disfrutar de interpretaciones de muy diversos estilos musicales, unas que nos resultarán más conocidas y otras que nos serán menos. La Navidad sin Villanticos no es Navidad, por eso el Ayuntamiento de Allendí, desde su Concejalía de Cultura, apuesta por mantener, entre otras actividades, este concurso que desea seguir cumpliendo muchas ediciones y que es muy esperado por todos, año tras año. En este, su octavo cumpleaños, nos trae en la modalidad de agrupaciones y rondañas al Grupo Festín de Musas de Armilla, Grupo Alegría de Motrí, Grupo Músicos de Cuervas de Durcan, El Caldero de Granada y Grupo Ingenio de Motrí. En la categoría de Coro Rociero participan en el concurso Coro Aroma del Camino de Granada, Coro Nuestra Señora del Rocío del Real Ejo, también de la capital, Coro Zones de Otura, del municipio vecino, Coro Al Compá de los Amigos, compuesto por agrupaciones de diferentes puntos de la provincia, y Coro Virgen de los Remedios, de Inayor. Hay que señalar que fuera de este concurso vamos a tener el honor de escuchar al Coro Los Cielos al Estinense y a una agrupación también de nuestro pueblo, que es el Grupo de Cuervas de Coro Montevideo, que es que abre esta tarde. Por nuestro agradecimiento encarecido a ambos y, como no, a todos los escritos en el concurso. A los que antes de comenzar les damos las gracias y les vamos a desear mucha suerte. Pero más que nada, que pasen un buen rato, igual que nos lo van a hacer pasar a todos nosotros. Tampoco me olvido del jurado, compuesto por profesionales del mundo de la música, y como siempre, a nuestro técnico de luz y sonido, Pepe. Sin más, que arranque el concurso y que lo disfrute. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias a todos por la presentación. Tenemos el gran honor de poder abrir este octavo concurso de guiánticos y lo vamos a hacer con dos guiánticos andaluces. Uno que se llama Marca y Manolito y otro Vasco de Navidad. Espero que les guste. Mucha suerte a todos los presentes. Marca y Manolito y otro Vasco de Navidad. Soy un gran honor de poder abrir este octavo concurso de guiánticos y otro Vasco de Navidad. Y yo soy un gran honor de que no me abrió. Fueron los primeros que amaron a Dios. ¡Ahhh! ¡Que amaron a Dios! Manolito y otro Vasco de Navidad. Fueron los primeros que amaron a Dios. ¡Ahhh! ¡Que amaron a Dios! ¡Ahhh! ¡Que amaron a Dios! ¡Ahhh! 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 ¡Que amaron a Dios! y todos los pastores que cubran perdón, son los primeros que amaron a Dios. ¡Ay, que amaron a Dios! 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 ¡Dale las campanas! ¡Y ve tú! ¡Dale la campana! ¡Corre que te cobe! ¡Que mañana es tarde o no hay princesa! ¡Gracias por ver el video! 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 Luego a la noche siguiente, volvió a soñar otra vez, lo mismo pero que nada, le dice la santa. José, la Virgen decía que la verdad es que una voz le dice, Señor es muy cierto. La Virgen decía que la verdad es que una voz le dice, Señor es muy cierto. ¿Quién es el clavo tan dulce? ¿Quién es señora mecánica? No mereciéndome yo Cantes y maldad La banca que es el señor A esto y más también Vuelve a Dios el Padre de Dios de Israel Yo soy el ángel Gabriel Que vengo a mi fe en María Anunciar de la embajada El Padre eterno En día que se ha conseguido Que el Hijo de Dios Escuchando lleno sin más de tu honor Tanto se pierdo a su esposa Y el vientre se le aumentaba Y empezó a tomar el celos Sin saber lo que Pasaba a todos en el día Dios mío, ¿qué es esto? Quebranto mi esposa Nuestro juramento Cairo de la embajada Estaba la embajada En el momento, que aquí en el altar, y si a mí que me dices no te puedo hablar, ya llegará el día que te enterarás. ¡Santo se dice a tu esposa, me voy a tener que ir, que no quiero que la gente hable mal de ti, de mí, como me has fallado, esposa querida, me voy a un desierto a pasar la vida. ¡Santo se cogió su ropa, y al salir de la ciudad, oye una voz que le dice, y después se lo desgastado y picado, se quedó parado, cuando vio que un ángel tenía a su lado. ¡Santo se cogió su ropa, y al salir de la ciudad, oye una voz que le dice, y después se lo desgastado, se quedó parado. Muchas gracias, ángel mío, del consejo que me has dado, voy a pedirle a mi esposa, perdón por querer faltar. ¡Santo se cogió su ropa, y al salir de la ciudad, oye una voz que le dice, y después se 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 le dice. ¡Santo se cogió su ropa, y al salir de la ciudad, oye una voz que le dice, y después se 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 le Gracias. 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 Buenas noches de nuevo. Bueno, en esta ocasión, en nombre de la vega de Motril, este es el Grupo Ingenio, y, como ven, pues acabamos de recoger los frutos de la selva y la lectura, y no nos vio para tratar de los villancicos. Vamos a hacer dos villancicos de la provincia de Granada. Uno es de Conchas, se llama Pastores Correa Alegre, y el otro se llama Villa El Sol y es de Derecho de las Dalles. Es decirles que el villancico Pastores Correa Alegre de Conchas, pues lo recopiló Cervantes de Díaz Roble. Este señor, creo que poco reconocido, hizo una gran labor de recopilación de conocimiento popular entre él y su señora, bueno, recopiló con los pueblos, canciones profanas, canciones religiosas, cantitos, y muchas más. Entonces, pues, este es uno de los mejores recopilados. Vamos a empezar. Lesbio Cervantes Correa Alegre de Conchas, ¡Gracias! 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 ¡Canta, bando, eres el mío más bonito! ¡Canta, bando, eres el elba en el России! ¡Canta, bando, eres el melo que en la descont1000! ¡Est doetido y te mueres en el jazz! ¡Canta, bando, eres el elba en el jazz! ¡Es el cambio de 예쁜 y te mueres en el jazz! ¡Gracias! 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 Agradecer también a Volvirao Cauchino, Pintería Lidiana, Pintería Ángela, Pintería Hernández Pérez, y Floristería Angie, que han colaborado en este concurso de Villanfijo, ¿vale? Que también lo tengáis. ¡Un aplauso para ella! ¡A ver ahí! ¡Oh, oh! ¡Y ahí atrás! ¡Oh, oh! ¡Ah ah! ¡Gracias! Gracias. 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 El jurado compuesto para el concurso de Villanfico Vía de Allendín otorga el tercer premio en la modalidad de agrupación en montaña a... ...el Caldero. El segundo premio es para... ...el Caldero. ¿Dónde está? Que te peguen un cadáver. Ahora verás. Después, dale un subido de emoción que a mí queda hasta un cadáver. Música y cuernas buscan. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya podemos hacer plástico de mi decidenario, ¿vale? Que vamos a... Ahora después lo celebramos, todos juntos. ¡Gracias! ¡Vamos con la mirada igual a los pies! ¡Gracias! ¡Gracias! Este predio es para acompañar a los amigos. ¡Gracias! 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 El segundo premio es para... ...por el flamenco Víctor de los Remeios. ¡Gracias! 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 Y el primer diseño es para nuestra señora de Rocío de Reyes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!